shabbat shalom familia que el eterno me los bendiga y me los guarde este es su hermano ned griffith de aquí de panamá y es una bendición una tremenda bendición compartir con ustedes la parasha vayicra que la parasha vayicra glorioso intercambio la función de la ofrenda sustitutiva que apunta al mesías en la narrativa levítica ok así que vamos a estar simplemente estudiando en esta porción de levítico a 1 hasta levítico 6 versículo 7 algunos textos que apuntan al mesías que apuntan al mesías y puse glorioso intercambio porque literalmente eso es lo que yeshúa hizo por nosotros cuando murió y son hicimos un glorioso intercambio él tomó nuestro lugar así que esta parasha la vamos a apuntar hacia un punto de vista valga la redundancia mesiánico ok vamos a apuntar al maestro al mesías quien murió por nosotros y vamos a ver cómo las diferentes ofrendas diferentes ofrendas que hay en la narrativa bíblica nos ayuda a entender la ofrenda del mesías del mesías y yeshúa en la cruz ok vamos a comenzar ok la parasha de esta semana comprende en la sección de la tora levítico capítulo 1 versículo 1 a levítico capítulo 6 versículo 7 algunas pues está hasta el capítulo 5 versículo 26 la haftará de esta semana comprende en la porción de los profetas comprende desde isaías 43 21 al 44 23 y en los escritos del primer siglo o nuevo testamento mateo capítulo 5 versículos 23 al 30 antes de comenzar vamos a decir la bendición por la palabra del eterno en español y luego en hebreo bendigan a adonai el que es bendito bendito es adonai el que es bendito por siempre bendito eres tú adonai nuestro logín rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tutorá bendito eres tú eterno que nos das la tora así que la parasha comienza así en levítico capítulo 1 versículo 1 llamó a moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a adonai de ganado vacuno y ovejuno haréis vuestra ofrenda vamos a orar al señor antes de comenzar padre te damos gracias en esta hora te damos honor y toda autoridad por lo que tú haces en nuestra vida mi rey gracias porque tú has hablado a través de esta semana a nosotros a través de tu palabra y hoy en shabbat mi rey tú sigues hablando nuestro corazón padre habla a nuestro corazón que podamos no solamente tener conocimiento sino poder aplicarlo aplicar tu bendita palabra en nuestro diario vivir te bendecimos en el nombre y por la autoridad por los méritos de yeshiva amén y amén ok así que la parasha se llama va y kra porque es la primera palabra que aparece en la porción leviticos 1 1 llamó a donai a moisés la palabra va y kra es llamó ok llamó es va y kra en hebreo así que dice que el eterno llama a moisés y habla con el de de el tabernáculo de reunión y le da pues estas diferentes especificaciones o instrucciones con respecto a la ofrenda que él pide durante las últimas semanas he estado leyendo este artículo que se llamaba en de book a law and family in the book of numbers the levites and the team the new two documents from newsie porque hay este artículo tiene bastante nomenclatura y vocabulario con implicación legal ok me ayuda a entender palabras con implicación legal en las narrativas de la torah considerando el contexto de antiguo medio oriente y fíjense que en esta parte que yo subrayé en rojo dice que los levitas estaban asignados a hacer trabajo en el tabernáculo y proteger esa palabra proteger el tabernáculo to protect protect el ok and they function under the supervision of the priesthood así que ellos estaban sus funciones estaba bajo la supervisión de el sacerdocio los descendientes de aaron ok así que los levitas tenían la función de guardar o proteger ok proteger guardar y proteger el tabernáculo lo cual es la misma función que nosotros vemos desde el génesis ok desde el edén mira lo que dice en ese capítulo 2 versículo 15 dice tomó pues adonai dios al hombre y lo puso en el huerto de edén para que lo labrara esa palabra labrar en hebreo es abad ok abad que de hecho viene de la palabra aboda que significa servir o servicio ok también significa administrar o trabajar algo que le pertenece a otra persona ok algo que le pertenece a otra persona es interesante porque es literalmente lo que adán está haciendo adán está sirviendo está administrando está trabajando el huerto que le pertenece al eterno y el eterno le ha dado adán para que lo cuide lo que lo labrase ok y es la misma función que tenía el sacerdote en el tabernáculo porque porque el edén es un templo ok en antiguo medio oriente de hecho tengo este libro que se llama el templo revelado en el jardín de dina day y también el templo revelado en la creación en el arca de noé que son las continuaciones de este libro muy bueno muy bueno nos habla sobre que el jardín del edén en el contexto antiguo medio oriente tiene la misma función de un templo es decir cuidar el templo cuida la santidad la presencia del todopoderoso y el padre en su templo permite que el hombre entre para él conectarse con el hombre que él creó que interesante que interesante esto ok así que vamos a continuar acá la palabra abad labrar ok servir administrar o trabajar algo que le pertenece a otro aquí mismo dice que lo labrase y lo guardase la segunda palabra que aparece y es llamar llamar que interesante que esta palabra llamar significa proteger ok celebrar observar así que adán está operando como rey y sacerdote 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 un representante de hecho la palabra adán significa hombre lo cual también se puede traducir como humanidad porque la humanidad es que la humanidad adán el hombre operando como rey y sacerdote es decir sirviendo administrando y trabajando el jardín es decir el templo es decir lo que le pertenece al eterno y a la vez protegiendo celebrando y observando el jardín el espacio sagrado qué interesante que la escritura dice que nosotros somos claro es una está hablando de la función ok la función del rol somos reyes y sacerdotes si tenemos la función o el rol de reyes y sacerdotes porque nosotros representamos somos embajadores representamos al todopoderoso aquí en la tierra representamos su reino representamos al mesías aquí en la tierra así que te pregunto cómo tú estás labrando y guardando la santidad del todopoderoso eso era literalmente lo que a un sacerdote hacía lo que adán tenía que hacer y adán falló adán falló y por eso tuvo que venir el segundo adán yeshua para que traer una nueva creación sacarnos del exilio traernos otra vez al edén y estamos en ese proceso ok sumamente interesante esto familia ok nosotros sabemos que adán y eva tristemente pecaron así que después de pecar a adán y eva se dieron cuenta de que estaban desnudos porque porque no protegieron celebraron observaron el edén como tenían que hacer y fíjate que esa palabra llamar se puede conectar también a las fiestas celebrar las fiestas ok observar las fiestas celebrar los mandamientos observar los mandamientos proteger los mandamientos proteger la palabra proteger la tora proteger la biblia proteger la escritura ok y la integridad de ella ok así que vemos que ellos pecaron ellos estaban se dieron cuenta que estaban desnudos y la desnudez en la escritura es una figura de vergüenza y culpa porque estar desnudos vergüenza culpa exilio caos desorden impureza moral impureza ritual por lo tanto al notar su desnudez la tora nos enseña que vergüenza y culpa son consecuencias totalmente naturales del pecado cuando nosotros cometemos un pecado intencional o aún no intencional nosotros sentimos vergüenza sentimos culpa por haber transgredido delante del eterno y fíjate que esta vergüenza y culpa los dirigió a coser cubiertas de hojas de higuera para cubrir su desnudez porque ellos estaban desesperados por cubrir su vergüenza y su culpa desesperados cuántos de nosotros tú y yo hemos estado alguna vez desesperados en nuestra vida espiritual porque algo no nos está saliendo porque estamos encerrados en nuestro pecado porque estamos esclavizados a nuestro pecado y no podemos ni siquiera alzar la vista al cielo para pedir perdón a Hashem para pedir perdón al eterno esa desesperación porque tenemos una vergüenza y una culpa por eso requerimos de arrepentimiento que es el primer paso para entrar en convenio con el Dios de Israel por medio de Yeshua por medio de el Mesías su hijo amado ok así que ellos estaban desesperados por cubrir su vergüenza y culpa y por eso pues naturalmente comienzan bajo su esfuerzo a tejer y a coser estas cubiertas de hojas de higuera para cubrir su vergüenza y su culpa así que mira las consecuencias los efectos inmediatos del pecado de Adán y Eva número uno notaron que ellos estaban desnudos por eso significa que notaron o que sintieron esa vergüenza y esa culpa número dos cosieron hojas de higueras sobre sí mismos es decir que ellos estaban tratando de cubrir su vergüenza y culpa bajo su propio esfuerzo con su propio esfuerzo y número tres se escondieron de la presencia del eterno se escondieron de la presencia de Adonai del Señor eso es un patrón fíjate el hombre es así el hombre cuando peca nota que algo hizo mal vergüenza y culpa desnudez número dos el hombre trata de cubrir la lo que embarró o limpiar lo que embarró bajo su propia fuerza bajo sus propios méritos y número tres el hombre se siente tan cochino que literalmente siente a Dios lejos y se esconde de la presencia del eterno porque le da vergüenza que Dios lo vea así yo necesito mis amados que nos identifiquemos identifícate con Adán y Eva identifícate con el sacerdocio con el sacerdote con esto de abodada de servir proteger cuidar celebrar observar algo que pertenece al eterno y el eterno te ha dado a ti la confianza ¿qué vas a hacer con esa confianza? cuida la Shekinah cuida la presencia del eterno cuida su santidad no seamos como Adán y Eva no seamos como Adán y Eva vamos a cuidar vamos a identificarnos con estos personajes y ¿qué hizo el eterno? como resultado del pecado número uno los buscó aunque ellos se estaban escondiendo de él y él cubrió su desnudez fíjate que el eterno los estaba buscando a pesar de que ellos se estaban escondiendo de él y cubrió su desnudez es decir que cubrió su vergüenza y su culpa cubrió su vergüenza y su culpa claro está que él castigó a los implicados en el pecado ¿qué hizo? los expulsó del huerto los expulsó del espacio sagrado los expulsó del templo los expulsó el sol de su presencia y en lugar de Adán y Eva puso a dos querubines en la entrada del jardín en el oriente ¿para qué? para que cuidasen la entrada al espacio sagrado así que los dos querubines lo que está haciendo es suplantando a Adán y Eva Adán y Eva era lo que tenía que cuidar el espacio sagrado ahora los dos querubines son los que están cuidando el espacio sagrado tomaron nuestro lugar ¿ok? y es lo mismo que tú ves en el lugar santísimo en el lugar santísimo estaban los dos querubines simbólicamente y ellos estaban ¿qué? estaban literalmente en el sentido de que eran estaban cubiertos de oro y ellos ¿qué? cuidaban el lugar santísimo cuidaban la entrada la santidad del eterno ¿ok? bien importante esto y número tres el eterno profetizo concerniente a alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente el Mesías Yeshua el Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente ¿ok? todo esto es un contexto totalmente mesiánico ¿ok? estamos dándole ese enfoque esta vez ahora estamos comenzando a procesar tal vez un poquito más procesar para entender más allá de nuestra razón porque Dios requería sacrificio de animales porque la escritura dice que el eterno cubrió su desnudez ¿pero con qué cubrió su desnudez? con pieles de animales dice la escritura ¿y esas pieles de animales de dónde el eterno las consiguió? el eterno tuvo que haber sacrificado algún animal tuvo que haber sacrificado algún animal para cubrir su desnudez es decir el inocente porque no fue el animal el que pecó fue Adán y Eva pero fíjate que un animal inocente fue el que Dios tuvo que sacrificar para poder cubrir la desnudez es decir la vergüenza y la culpa de Adán y Eva ahora ves que esto de sangre por acá sacrificios por allá no es algo que nace en el libro de Levítico o en el libro de Éxodo sino que es algo que lo vemos desde Génesis desde los primeros capítulos el padre requiriendo o utilizando animales o mejor dicho que tú te identifiques con un animal y matando al inocente para poder solventar al culpable el carácter de gracia del eterno este es el carácter de gracia del eterno hacia los seres humanos hacia los seres humanos ok ya estamos entendiendo un poquito más hasta a dónde quiero llevar esto por eso me fui hasta Génesis porque tú te puedes preguntar ¿pero qué tiene que ver esto con Levítico? bueno es que es la función sacerdotal la función de Adán y la función de Eva de proteger el espacio sagrado como tú y yo estamos protegiendo el espacio sagrado Shabbat es un espacio sagrado las fiestas son un espacio sagrado ok ¿cómo? ¿cómo vamos a proteger el espacio sagrado? ok así que fíjate desnudez vergüenza culpa esta gente Adán y Eva están desesperados por cubrir su vergüenza y su culpa y es que en esta en esta ¿cómo se dice? en esta figura o ilustración que el Moré Rico Cortés nos ha permitido usar y dentro de la metodología de Rico Cortés de sabiduría en la Torah estamos utilizando esta gráfica para poder entender mejor los diferentes temas los diferentes temas que hay en las escrituras en la Torah en la porción de los profetas y también en el Nuevo Testamento lo que nosotros vemos en esta narrativa de Génesis literalmente es Dios creando el Edén Dios en el medio en su templo porque el Edén es como un templo el Edén es el templo ok donde hay vida hay armonía hay orden hay santidad está el jardín está Dios se pasea en el jardín Dios está en su espacio sagrado hay orden hay una creación que Dios donde Dios puede morar hay honor hay justicia y bondad Dios está en convenio con la humanidad dentro de la esfera de la vida de la santidad y del orden dentro del templo pero cuando Adán y Eva pecan hacen afrenta a los convenios de Dios pecan contra los espacios sagrados traen caos al 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 espacio sagrado entonces hay caos hay muerte hay exilio hay rebelión porque eso es lo que está pasando aquí cuando Adán y Eva no están cumpliendo su función no están cuidando el espacio sagrado entonces de santidad vida orden y Edén lo que hay es caos muerte exilio y rebelión por eso es que el pueblo de Israel fue exiliado por eso es que el pecado la transgresión de la ley la transgresión de los mandamientos de Dios traen muerte traen caos al hombre y es causa de la rebelión del hombre que Dios tiene que exiliar al hombre por medio por causa de su pecado ok es lo mismo que está pasando aquí estos son diferentes temas que hay en la escritura si nos mantenemos dentro dentro de la esfera en el Edén en orden en vida en santidad Dios morando con nosotros a través de Yeshua entonces no va a haber muerte no va a haber caos no va a haber rebelión no hay exilio tú no te has preguntado por qué me pasan ciertas cosas será que no estás guardando los mandamientos será que no estás caminando en santidad será que no estás haciendo justicia y bondad será que estás trayendo vergüenza al hombre del eterno con alguna cosa será que estás caminando en caos será que no estás respetando los espacios sagrados mira todo esto entonces te puedes preguntar caramba estoy en caos me está pasando esto porque me rebelé porque no estoy cuidando el espacio sagrado me está pasando esto por esto fíjate que no necesariamente porque a veces como Job que Job era intachable pero Dios simplemente lo probó no estoy diciendo que siempre va a ser así lo que estoy diciendo es que a veces nos pasan cosas porque tú y yo nos las buscamos porque tú y yo nos las buscamos y luego le queremos estar echando la culpa al diablo cuando el diablo está tranquilamente preguntándose por qué todo el mundo le echa la culpa cuando tú y yo somos los responsables de nuestros errores cuando tú y yo teníamos que permanecer en santidad cuando tú y yo teníamos que estar firmes entonces luego estamos por allá llorando echándole la culpa al diablo tenemos que madurar y crecer estamos todos aprendiendo me llama la atención aquí en Génesis 3 9 al 10 recuerda que estoy tratando de conectar esto con Levítico más Hashem Dios el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba de nudo y me escondí y el Eterno nos llama y fíjate que así se llama la parasha de esta semana y llamó y llamó el Eterno a Moisés desde el tabernáculo de reunión y aquí dice que llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? el Eterno llama al hombre en su condición de pecador el Eterno llama al hombre en su estado caótico el Eterno llama al hombre en su peor estado de exilio de rebelión de muerte el Eterno llama al hombre porque el Eterno quiere tener comunión con el hombre pero el hombre tiene que arrepentirse el hombre tiene que arrepentirse el mismo Yeshua dijo yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores así que el Eterno llama a los pecadores ¿para qué? ¿para dejarlos igual? no jamás el Eterno te va a dejar igual jamás el Eterno te llama en tu condición pero no para dejarte igual sino para transformarte exponenciarte algo mejor el Eterno nos viste Hashem nos vistió con túnicas de pieles vemos que Adán y Eva ya se habían vestido a sí mismos con hojas de hiera asumimos pues que su esfuerzo para cubrir su denude era carente e insuficiente y es donde le digo de dónde sacó el Eterno las cubiertas de pieles pues de animal de algún animal de algún animal del jardín glorioso intercambio glorioso intercambio porque eso fue lo que Yeshua hizo eso fue lo que el Eterno hizo a través de Yeshua Yeshua toma tu lugar donde tú tú tenías que estar Yeshua tomó tu lugar donde tú y yo teníamos que estar Yeshua tomó nuestro lugar para traernos de vuelta al pueblo para que ya no hubiese más caos ya no hubiese más rebelión introducir una nueva creación en la tierra que es lo que va a pasar en el futuro vemos los dos querubines aquí protegiendo el espacio sagrado el lugar donde Adán y Eva tenían que estar protegiendo el espacio sagrado tuvieron que venir los querubines a hacer nuestro trabajo así que a causa del pecado ellos notaron su desnudez su vergüenza y culpa ellos se esforzaron por sus propias obras para cubrir su vergüenza y culpa pero es insuficiente nada mis amados nada mis amados en lo que tú y yo hagamos absolutamente nada puede darnos salvación solamente la gracia del todopoderoso por eso es que decimos que somos salvos por gracia por gracia soy salvo la salvación es la oportunidad de ser parte de una nación la oportunidad de ser parte de una nación que tiene convenio que tiene Dios que tiene Mesías que tiene pacto que tiene promesa que tiene bendición la salvación es el regalo que solamente por la fe así de simple nada lo que tú hagas te puede dar salvación pero sí puedes demostrar que eres salvo por medio de tus obras puedes demostrar que eres diferente que Dios te ha salvado que Dios te ha redimido que Dios te ha adoptado que eres parte del reino porque tú representas a la iglesia a la asamblea a la comunidad al pueblo al pueblo del eterno a Israel lo representas en esta tierra en esta sociedad así que salvos por gracia pero obedientes por amor insuficiente era cualquier cosa que Adán y Eva pudiesen hacer para cubrir su vergüenza y culpa totalmente insuficiente por eso es que Dios provee a un inocente animal como sustituto para proveer cobertura para su desnudez para su vergüenza para su culpa por eso es que Yeshua es llamado el cordero de el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ese sustituto ¿no les parece todo esto conocido? claro con Yeshua el animal sustituto Yeshua el cordero que quita el pecado del mundo y de esto se trata el libro de Levíticos de la ofrenda ok que en este caso le estoy dando un enfoque mesiánico un enfoque profético no hablando mucho del contexto de si hablando un poco del contexto del templo y otras cosas que son importantes pero por encima quiero apuntar al Mesías por eso es la la el título el subtítulo de la enseñanza la función de la ofrenda sustitutiva que apunta al Mesías en la narrativa levítica vamos a ver algunos paralelismos entre los sacrificios levíticos y Yeshua el Mesías mira lo que dice Levítico 428 al 29 luego que conociera su pecado que cometió traerá por su ofrenda una cabra una cabra sin defecto por su pecado que cometió y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto fíjate y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda era tipo imposición de manos pero no era porque tú estabas transfiriendo el pecado al animal sino porque tú tenías que identificarte con el animal identificarte jamás jamás nadie ponía su mano sobre el animal como una transferencia de pecados no eso no existe no existe una transferencia de pecados sino que la persona ponía su mano sobre el animal para identificarse con el animal para entender que ese animal estaba tomando su lugar para identificarse con el dolor que iba a experimentar el animal ok esto es bien importante bien importante y miren presten atención a la palabra sobre el perdón es el resultado que se busca con las ofrendas de paz y el pecado el verbo perdonar solo tiene a Dios como sujeto nunca a seres humanos y no descarta el castigo o sea el Señor Dios es el único que puede perdonar este concepto tiene que ver con darle mantenimiento a la relación así que cuando nosotros estamos viendo animales sangre por acá sangre por allá sangre en el altar libación todo eso ofrenda de vino y demás lo que nosotros estamos viendo es sacerdote dándole mantenimiento a la relación Dios con el hombre dándole mantenimiento dándole mantenimiento a la relación él la sangre en el altar funciona como un detergente ceremonial literalmente es como Jacob Milgram lo menciona en su libro Leviticus el libro que él tiene que se llama Leviticus Levítico detergente ceremonial ok bien interesante esto bien interesante pero no voy a entrar mucho a eso lo que si quiero es meterle mente a esto que dice mantenimiento a la relación los sacrificios que se hacían en el altar eran para darle mantenimiento a la relación Dios es el que perdonaba y a ver yo he escuchado gente decir mira que fácil era en aquel tiempo tú nada más tenías que llevar un corderito y Dios te perdonaba que pasaba yo les pregunto a ustedes si tú llevabas el corderito y tu corazón estaba no estaba arrepentido tú crees que Dios te perdonaba te aseguro que no al fin y al cabo el eterno lo que le importa es el corazón de uno te aseguro que tú podías llevar mil cabras mil corderos whatever y tu corazón no estaba arrepentido no ibas a ser perdonado no ibas a ser perdonado el corazón tiene que estar en el lugar correcto al momento de pedir perdón a Dios hospedir al prójimo recuerda el perdón es el resultado que se busca con las ofrendas de paz y el pecado las ofrendas de paz las ofrendas shalamim pero vamos a ver un poco más sobre eso aquel que ofrecía los sacrificios buscaba la reconciliación con Dios y no el perdón de castigo no parece familiar esto yo creo que sí definitivamente definitivamente reconciliados con Dios reconcíliate con el Señor la ofrenda los sacrificios de Yeshua el sacrificio de Yeshua lo que busca literalmente es reconciliarte con Dios y no era lo que estas ofrendas no buscaban el perdón del castigo o es decir no pasar por las consecuencias porque las consecuencias son necesarias las consecuencias son necesarias y jamás que el eterno permita que nos pueda zafar de las consecuencias pero las consecuencias vienen tú puedes ser perdonado pero las consecuencias vienen yo me acuerdo cuando yo era niño yo le decía a mi papá cuando yo hacía algo mal papá perdóname no me peguen no me peguen mi papá decía te perdono claro que sí te perdono hijo pero te voy a pegar pero te voy a pegar porque es parte de mi consecuencia por haber cometido la transgresión Dios nos perdona pero las consecuencias muchas veces están ahí latentes y tenemos que saber vivir con ellas para exaltar aún así el nombre del eterno todo nos ayuda bien ganzúle toba todo ayuda para bien todo ayuda para bien cuando nosotros oramos como dice en el libro de Oseas y también en el libro de Hebreos que nuestra oración nuestra alabanza nuestras oraciones a Dios son como esos sacrificios diarios ofrendas continuas estas ofrendas y estos sacrificios estas oraciones que nosotros hacemos las oraciones que ahora toman el lugar de las ofrendas deben ir dirigidos al trono de Hashem para estar en constante reconciliación con Él constante reconciliación con Él todos los días arrepentirnos de nuestra eriquidad les dije que prestáramos atención a la palabra sobre aquí en Levítico 4 miren acá Isaías 53 4 al 6 ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él sobre 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 Él y por su llaga fuimos nosotros curados nosotros todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas el eterno cargó en Él el pecado de todos nosotros el Mesías el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados wow verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos Yeshua a pesar de ser maltratado fue sumiso no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero wow wow sobre Él sobre Él sobre Él y hay muchas otras cosas tan interesantes que podemos nosotros profundizar sobre este texto pero yo quiero ir poco a poco mi amados poco a poco poco a poco tantas cosas que todavía podemos seguir profundizando y vamos a ir avanzando fíjate aquí en el templo todos los días se hacían dos ofrendas de sacrificio tamid la palabra tamid significa continuo ok de sacrificio continuo eran dos corderos una en la mañana con la que se comenzaba el servicio a las nueve de la mañana y una en la tarde con la que se comenzaba el servicio a las tres de la tarde entonces entre los dos sacrificios ofrecidos se llevaban las diferentes corbanot corban significa ofrenda o sacrificio corbanot es el plural sacrificios ofrendas aunque la palabra corban tiene otro significado carab que es la raíz que es la que vamos a ver más adelante para la aplicación fíjate que en el templo se llevaban cinco tipos de ofrendas nosotros cuando leemos en las escrituras en español y vemos ofrenda por acá ofrenda 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 a veces no entendemos a qué ofrenda se está refiriendo muchas veces aún no entendemos ni a cuál fue la ofrenda que Yeshua presentó en el madero para eso tenemos que estudiar el templo estudiar la ofrenda continua que se hacía en el templo el templo es muy importante familia tenemos que estudiar el templo cuál es el nivel profético de esas seis horas de Yeshua en la cruz qué se hacía en el templo mientras Yeshua estaba muriendo cuáles eran las oraciones que se oraban que se cantaban en la amidad mientras Yeshua estaba muriendo y eso es algo que vamos a ver en nuestro estudio de Pesach dentro de dos semanas va a estar bien interesante familia fíjense hola la primera ofrenda que se llevaba era la ofrenda hola ok ofrenda quemada ofrenda voluntaria la ofrenda minjá que era una ofrenda de comida o una ofrenda de grano también una ofrenda voluntaria la ofrenda shelamim ofrenda de paz la ofrenda jata jata a perdón que era un sacrificio por el pecado pecado por ignorancia contra algún mandamiento de la torá pero fíjate pecados por ignorancia por ignorancia ok y asham que eran los sacrificios por la culpa transgresión a alguien restitución u ofensa ok y todos los diversos sacrificios relacionados con los ritos de purificación levítica para hombres y mujeres cuando la mujer tal vez estaba en su en su periodo o si el hombre tenía alguna expulsión seminal etcétera ok pero yo quiero que nosotros veamos la palabra asham ok la palabra asham porque es la que nosotros vamos a ver en las siguientes porciones ok esta palabra asham es bien importante en las siguientes slides vamos a verlo no podemos confundir porque hola no es lo mismo que minjad ni minjad lo mismo que shelamim shelamim lo mismo que jata ad y jata ad no es lo mismo que asham ok son diferentes tipos de ofrendas que a veces en español lo leemos y se traduce igual ofrenda 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 o sacrificio ofrenda y no sabemos cual es la diferencia entre una y la otra ok y a veces nos confundimos y decimos oh y decimos barrabasada por ahí ok pero para eso hay que estudiar hay que estudiar familia ok fíjate Isaías 53.8 dice por cárcel y por juicio fue quitado esta porción está hablando proféticamente del Mesías en su contexto original habla de Israel pero en su contexto profético mesiánico habla del Mesías por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido Yeshua tomando el lugar del pueblo de Israel Yeshua tomando el lugar de su iglesia de su asamblea de su comunidad fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión del pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca y es en Yeshua quien toma tu lugar quien en tu boca te aseguro que ha habido engaño en nuestra boca te aseguro que ha habido engaño te aseguro que tú y yo hemos hecho maldad y él tomó nuestro lugar con todo eso el eterno quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado la palabra hay expiación por el pecado que aparece en hebreo en el hebreo original en el texto en la narrativa es asham haya puesto su vida en asham en sacrificio por la culpa en expiación por el pecado verá el inaz que vivirá por largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada wow fíjate sacrificio por la culpa restitución ofensa algo que no tenía perdón en la Torah no había forma y Yeshua lo hizo posible fíjate Levítico 5 5 al 6 cuando pecaren alguna de estas cosas o sea un hombre una mujer confesará aquello en que pecó y para su expiación fíjate la palabra shan traerá al eterno por su pecado que cometió una hembra de los rebaños una cordera o una cabra como ofrenda de expiación y el sacerdote le hará expiación por su pecado mira lo que dice Hebreos 9 11 al 13 pero estando ya presente Cristo el Mesías somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre la sangre de Yeshua en el altar celestial wow la sangre de Yeshua en el altar celestial y mucha gente habla del libro de Hebreos y usan el libro de Hebreos para como se dice echarle polvo tierra a la ley de Dios a la Torah pero nunca han estudiado el lenguaje del templo el lenguaje legal que hay en el libro de Hebreos oh te vas a sorprender desde Hebreos 1 hasta su último capítulo lenguaje del templo lenguaje legal animales específicos para ciertos estos son animales específicos lo que dice aquí no de Shemar dice y no por sangre de machos cabriones y de becerros ¿cuáles eran los animales que se sacrificaban en Yom Kippur? ah se los debo de tarea porque es que siempre decimos ah y no sabemos no sabemos cosas dice sino por su propia sangre entró una vez para siempre en lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a las inundas santifican para la purificación de la carne y ahí la narrativa el texto sigue continúa ok pero esta parte en rojo sino por su propia sangre fue el Mesías por su propia sangre wow que nos ha dado remisión de pecados Levítico 1-1 vamos a volver ahí a Levítico 1 llamó el eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión y lo que vamos a ver ahora es sumamente interesante familia sumamente interesante estamos ya casi por terminar llamó el eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Hashem de ganado vacuno o vejuno haréis vuestra ofrenda si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá es decir voluntariamente el eterno no quiere el eterno no quiere que tú le des nada obligado no 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 él no simpatiza con las cosas obligadas dáselo voluntariamente porque a ti te nace darle lo mejor dice de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del eterno y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya entonces degollará el becerro wow esta palabra becerro en hebreo te vas a sorprender entonces degollará el becerro en la presencia de Adonai y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión esta palabra becerro en hebreo ahí si lo buscas en tu diccionario strong el strong concordancia strong H que significa hebreo 1121 entonces degollará el becerro la palabra becerro ahí es Ben y Ben también significa hijo Ben también significa hijo 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 no es el hijo de Dios el que tomó nuestro lugar wow degollará el Ben el becerro que también significa hijo y les dejo allí para que lo vean strong H1121 para que lo podamos validar juntos fíjate en esta biblia esta biblia se llama sefer y esta letra que vemos aquí es la alef y esta es la taf alef taf alef taf que en griego sería el alfa y el omega alguna vez han oído yo soy el alfa y la omega yeshua dijo yo soy el alfa y la omega el principio y el fin yo soy la alef y la taf el primero y el último ok porque yeshua representa al padre ok el padre es el principio y es el final yeshua dice que eres el principio y eres el final jerarquía del reino el hijo representa al padre ok el hijo representa al padre alef taf es un representante legal y fíjate que este libro sefer en todas las partes que en hebreo aparece alef taf esta biblia lo tiene o sea te lo marca recuerden si yeshua es el alef taf el alfa y el omega eh esta biblia se encarga de identificarte donde está unida la alef y la taf en toda la escritura ok en toda la escritura por ende de precedentes mesiánicos de precedentes mesiánicos tanto en la Torah como en los profetas fíjate aquí en Levítico 11 eh perdón Levítico 1 versículo 5 aparece alef taf ok alef taf justo aquí donde dice becerro entonces deberá el becerro antes de la palabra becerro hay una alef taf alef taf ok así que es un precedente mesiánico definitivamente alfa y omega alef taf el principio y el fin yeshua el mesías wow esto es interesante más interesante es que becerro es ben que es hijo el hijo de Dios siendo degollado tomando el lugar de Israel para que Israel pudiese volver al padre yeshua es un sacerdote en los cielos y intercede intercede delante del padre por nosotros que tremendo que tremendo fíjate levíticos 3 1 al 5 estamos terminando si su ofrenda si su ofrenda fuera el sacrificio de paz que es lo que vimos aquí ahora ofrenda de paz es esta de aquí shalamim que ahora es diferente shalamim no tiene que ver con hola ni con minja ni con jata ni con asham por eso es que nosotros tenemos que saber cuál es la diferencia entre uno y el otro dice si su ofrenda fuera el sacrificio de paz se hubiere de ofrecer la de ganado vacuno sea macho o hembra sin defecto la ofrecerá delante del eterno pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor familia palabra esta este vocabulario rociar rociarán rociando está en primera de Pedro 1 1 al 2 familia 1 1 al 2 vocabulario legal todo esto es vocabulario legal familia aquí lo estoy buscando primera de Pedro 1 1 al 2 porque no lo puse ahí en el powerpoint dice Pedro apóstol de Jesucristo apóstol emisario de Yeshua a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia en el punto Galacia Capagosia Asibitinia elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo del Mesías gracia y paz o sean multiplicadas fíjate ser rociados con la sangre del Mesías rociados vocabulario legal vocabulario de ratificación wow rociarán su sangre sobre el altar alrededor Yeshua con su sangre su sangre funcionando como un detergente legal detergente ceremonial literalmente ha borrado nuestro pecado cuando nosotros decimos rociar o cubrir con la sangre a veces muchas veces nos confundimos y pensamos que estamos bañados en la sangre es simplemente nomenclatura legal remisión de pecados entre otras cosas que no voy a explicar en estos momentos pero que más adelante podemos profundizar dice luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado y tú dices pero que rayos que es esto que está pasando este sangrerío aquí interesante porque la grosura de que cubre los intestinos las entrañas todo oye que el eterno te está dando algo a ti no te acuerdas cuando el apóstol Pablo escribió en Romanos 12 que tienes que presentarte como sacrificio vivo santo agradable a Dios el eterno te está diciendo yo quiero todo lo interno todo lo de adentro hacia afuera adentro hacia afuera ofrenda encendida Hashem toda la grosura la grasa que cubre los intestinos la grosura que está entre las entrañas sobre las entrañas y los dos riñones todo lo de adentro lo quiero identifícate con el animal identifícate familia la imposición de las manos al animal no era para una transferencia de pecado como tal vez en el pasado nos han hecho creer que transfiero mi pecado al animal no te tienes que identificar con el animal te tienes que identificar con la ofrenda que está ahí sufriendo en tu lugar identificarte el Mesías tomó tu lugar como te identificas con el como vas a responder a esa ofrenda el quiere lo de adentro el eterno quiere lo de adentro lo muy profundo de ti todo lo que nadie puede ver por lo que tú sabes que tienes y aún lo que tú no sabes que tienes Dios lo quiere Dios lo quiere y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar wow el eterno quiere que tú ardas arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego es ofrenda de olor grato para el eterno wow arder en el altar arde arde en el altar quémate quémate vamos a quemarlo en el altar mi amado apunta de oración entregar todo que todo todo entrégalo todo no te quedes con nada entrega todo lo de adentro a Hashem tus penas tu vergüenza tu tristeza tu depresión tu soledad tu pasado entrégalo todo todo lo quiere dáselo a Él entrégate ya es tiempo el eterno te está llamando ahora ya ahora mismo no mañana hoy te está llamando para que ardas en el altar y para que llegues a ser una ofrenda de olor grato para Él Romanos 12 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable al Señor a Dios que es vuestro culto racional la palabra irracional en griego es significa lógico viene de lógico un culto lógico un culto que tenga sentido que es tu culto racional un culto donde uses tu cabeza tu mente tu raciocinio que tú sepas lo que estás haciendo no que nadie te obligó que tú sepas lo que estás haciendo fue lo que Dios está buscando de ti y de mí de todos nosotros la Biblia enseña que la sangre es la vida del hombre así que la sangre derramada en los sacrificios es entonces una representación de la vida del hombre derramándose ante el eterno en Génesis dice y en Levíticos también no has de comer no coma sangre no tome sangre no coma sangre porque es la vida del animal es la vida la vida es sagrada así que la sangre que está siendo derramada la sangre de los sacrificios es la vida del hombre la vida del hombre derramándose ante el eterno Levítico es un libro poderoso no son leyes obsoletas no son leyes sin sentidos todas las leyes de Levítico nos enseñan principios espirituales que permanecen para siempre que permanecen para siempre representación de la vida la sangre es vida sangre derramada en el altar es vida del hombre representada en la sangre del animal derramándose ante el eterno como olor grato wow wow tanto que tenemos que aprender tanto que tenemos que aprender mal aquí es 1.6 al 8 el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre donde está mi honra dice el eterno y si soy yo señor donde está mi temor dice el eterno Yahweh de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre decís en que hemos menospreciado tu nombre en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa del eterno es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo o sea esta gente estaba entregando cosas mediocres o sea había mediocridad había mediocridad y el eterno está diciendo ey 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 calma esto y fíjate me encanta la respuesta del eterno él dice y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe no me lo presentes a mí llévaselo al otro llévaselo a tu príncipe acaso le agradará se agradará de ti o le serás acepto dice el eterno en los ejércitos ey me traje este animal cojo me traje este animal enfermo a mí no me estás trajiendo nada llévaselo a tu príncipe a mí no me lo estás dando yo merezco más que eso el eterno merece todo lo bueno todo lo mejor de nosotros y lo que él está pidiendo de nosotros es que nosotros derramemos nuestra vida a él derramemos nuestro corazón a él derramemos todo lo que somos a él no entregarle ay mira padre te dio te doy esta parte pero no cojas esta parte wow todo lo que pasa en nuestra vida es porque el eterno quiere moldear y quiere darnos lo mejor jamás para hacernos dar jamás no es parte del carácter de mi rey es un dios de vida que lo cual puede ser un poco chocante para algunos como me vas a decir que dios es un dios de vida si veo sangre por acá sangre por allá sacrificio por acá muerte por acá entiende que todo esto es necesario para enseñarnos algo a nosotros ahora y para terminar fíjate que la palabra ofrenda que aparece en Levíticos 1 que ya hemos leído varias veces ya hoy dice cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda al eterno de ganado vacuno o vacuno haréis vuestra ofrenda y la palabra ofrenda es corban en el discipulado vimos que era corban en términos generales y la palabra es corban y Yeshua mismo lo menciona es corban para dar un enseñar algo allá en el primer siglo por allá por Marcos si no me equivoco en Mateo pero vamos a enfocarnos aquí es corban corban tiene una raíz la raíz de la palabra corban es carab carab significa literalmente acercarse al altar literalmente significa acercarse al altar y solamente quería mencionar esto pero más adelante en las parashas siguientes vamos a ver un poco más profundo esa palabra corban fíjate que entonces cuando el eterno dice aquí presentaréis ofreceréis ofrendas a Hashem si la ofrenda es corban y la palabra para corban su raíz es carab que a la vez significa acercarse al altar es decir que la función del corban es para que el hombre pueda acercarse a Dios la función de la ofrenda es para que la ofrenda del animal es para que el hombre pudiese reconciliarse con Dios como vimos acercarse al altar acercarse a la presencia de Dios limpio lo que Yeshua hizo fue una ofrenda fue un corban un corban el sacrificio de Yeshua la ofrenda de Yeshua ese corban literalmente nos acerca a Dios nos acerca al altar nos acerca al trono nos acerca a su gracia nos acerca a su presencia nos acerca a su Shekinah nos acerca a Él wow tanto que tenemos que aprender familia y cómo vamos a aplicar pues todo esto creo que hay muchas formas de aplicar este glorioso intercambio que Yeshua hizo a favor a favor de nosotros nos ayuda muchísimo familia a literalmente entender que las ofrendas que se hacían en el templo son profundas es más allá que sangre por aquí sangre por allá si te quedas en el texto solamente y no vas con la intención con la suprema intención del Creador al darte la narrativa al darte la Biblia pues es por gusto te quedaste en la letra te quedas en la letra el Eterno quiere enseñarnos cosas profundas familia que el Eterno les bendiga y les guarde grandemente les amo tanto y gracias por tomar este tiempo para estudiar conmigo las Escrituras que el Eterno les bendiga y les guarde Shalom espero que nos veamos pronto en la próxima Parashah Shalom Shalom Shalom